Hola y bienvenidos al quinto módulo del MOOC Claves de Educación Financiera para la Ciudadanía. Mi nombre es Sergio Corral y soy coordinador de este módulo, titulado Fondos de Inversión y Productos de Previsión, que ha sido desarrollado junto a otros miembros del equipo de trabajo del proyecto Edufinet, especialistas del sistema financiero y que van a ayudar a explicar los productos financieros que se abordan en este módulo. Ellos son José Antonio Díaz Campos, que hablará acerca de los fondos de inversión, su rentabilidad y su riesgo, y Juan José Torres Gutiérrez, que se encargará de la sesión de planes de pensiones y de la de productos de seguros. Me gustaría comenzar este módulo haciendo hincapié en que la elección de los instrumentos financieros se considera que no es una decisión independiente de la propia decisión de ahorrar, sino que la existencia de instrumentos financieros adecuados a las necesidades de los agentes económicos y un tratamiento fiscal favorable al ahorro a largo plazo incentivan el ahorro de las familias. En este módulo vamos a analizar productos financieros pensados básicamente para canalizar el ahorro a largo plazo. Una persona puede invertir sus ahorros directamente, ya sea en activos de renta fija o de renta variable, tomando las decisiones de inversión por sí misma y adquiriendo de este modo un alto grado de independencia. Por el contrario, cuando se invierte directamente por uno mismo, surgen una serie de barreras que desincentivan esta actividad, como puede ser, por ejemplo, los costes y limitaciones en términos de información, dedicación, importes a invertir, gastos de las operaciones, dificultades para diversificar y evaluar correctamente los riesgos que se asumen, etc. Es por ello que la inversión a través de instituciones de inversión colectiva posibilita mitigar o incluso eliminar algunas de las barreras anteriormente comentadas, ya que con una sola inversión en un fondo de inversión podemos eliminar las barreras relacionadas con la escasez o inexactitud de la información, la dedicación que una inversión requiere, las dificultades para lograr una diversificación óptima, etc., ya que los gestores del fondo de inversión se encargarán de todo ello. Sin embargo, hay algunas barreras que no pueden ser eliminadas totalmente, aunque sí parcialmente, a través de la inversión en un fondo de inversión, como son los problemas derivados de una evaluación incorrecta del riesgo que se asume con las inversiones. Los fondos de pensiones funcionan de manera muy parecida a los fondos de inversión, aunque su objetivo principal es la constitución y rentabilización de un ahorro de cara a la jubilación del partícipe. Dependiendo de los activos en los que invierte un plan de pensiones, los rendimientos generados por el mismo en el momento del rescate serán mayores o menores. En el caso de que una persona valore más la seguridad de no obtener pérdidas derivadas de una inversión, puede considerar otros productos como son los seguros de ahorro. Adicionalmente a lo anterior abordaremos los productos de seguros que se utilizan para cubrir los posibles riesgos que puedan suceder sobre una persona o sobre su patrimonio. Aparte de los planes de pensiones y los seguros, también existen otros productos de previsión que es interesante estudiar y analizar, dada su significativa presencia en el mercado. Aquí os mostramos el índice que vamos a seguir en la presentación de este módulo. Como podéis ver, en primer lugar, se abordarán las cuestiones principales de las instituciones de inversión colectiva, como son su concepto, sus tipos, objetivos y las ventajas que proporcionan al inversor. Posteriormente, se tratará el papel de los instrumentos financieros como elemento para la cobertura de riesgos. En tercer lugar, se explicará el funcionamiento y las diversas modalidades de planes de pensiones. A continuación, se tratan los productos de seguros y, por último, se abordarán una serie de productos de previsión social no menos importantes que los anteriores que pueden contratarse de forma independiente o de forma complementaria a un plan de pensiones, como son los planes individuales de ahorro sistemático, los planes de previsión asegurados y la hipoteca inversa. Gracias. 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 Gracias.